¡Hey! ¡Escucha! En esta época acelerada queremos contarte que ICCI es mucho más que una universidad. Somos el impulso que te mueve, el aprendizaje y el cambio de juego. Somos tecnología, recursos y lugares sorprendentes. Somos disruptivos y orgullosos. El lugar del que puedes decir, sí, yo soy de allí. Somos dedicación humana y académica. Somos compromiso constante con el éxito, ensayo y error. Superar desafíos y nunca rendirse. Como en las películas. Somos progreso y esfuerzo, la oportunidad de crear tu propia empresa. Sí, escuchaste bien, tu empresa. Para las organizaciones, somos un puente hacia el talento, un catalizador de cambio y éxito. Somos vanguardia que desafía los límites. Aprendizaje organizacional, investigación y filantropía. Convirtiéndonos en un socio estratégico que impulsa el crecimiento y la transformación positiva empresarial. Somos acción. Somos alegría, retos y aprendizaje en tiempo real. Somos un espacio donde cada interacción es una oportunidad para crecer y aprender. Donde la calidad y la positividad se entrelazan en cada palabra y encuentro. Somos amigos inolvidables, panas que se quedan en tu corazón y aquellos que conoces sin recordar su nombre. Somos una plataforma que conecta y potencia la capacidad de las personas con el mundo de las organizaciones. Desencadenando un círculo virtuoso de éxito y crecimiento para todos. Somos posibilidades. Universidad y CESI. Donde el futuro alcanza otro nivel. Donde el futuro alcanza otro nivel.